En el pasado, desde el marzo, nos entregamos un listado de casos de familias afectadas, de algunos de buena fe, por diferentes lugares de cada uno, en un total de unos 60 casos de familias afectadas, y a día de hoy no tenemos absolutamente ni una sola solución para estos casos. Nuestra propuesta para hoy es que proponemos una interlocución directa, con respuestas por escrito, y con un interlocutor que tenga capacidad de gestión y de decisión, para fijar un nuevo calendario de negociación. Si este interlocutor no sale de aquí, hoy de aquí no nos movemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!